Homenaje a los gatos bravos Ahora con los bravos del Caribe Don Ponchillo Ven a bailar mi amigo En Punta Caliente Ven a bailar mi amigo En Punta Caliente Si lo bailas conmigo Le encontrarás el sabor Si lo gozas conmigo Le encontrarás el sabor Se baila en Belice Se baila en Panamá Se baila en Guatemala Pero es más rico en Honduras Ven a bailar mi amigo En Punta Caliente En Punta Caliente Benim man trabajos que los derrotes Y va a стоing Esas de este estoy En Punta Caliente En Punta Caliente Esa de nombre En Punta Caliente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!